Buen día, gracias, senador presidente, compañeras y compañeros senadores. Hoy, el día de hoy ha sido un debate muy, muy largo. He escuchado muchos comentarios desde algunos senadores al inicio de la discusión que decía es que recuerden lo que nos ha hecho al INE como movimiento, por eso es que tenemos que acabar con toda esa corrupción que existe en el INE. Y me denota más un comentario más por venganza que realmente querer hacer las cosas distintas o querer ser diferentes, como siempre lo han venido diciendo, han dicho recuerden lo que le ha hecho a nuestro movimiento, por eso hay que poderlos, hay que atacarlos, hay que combatirlos. Yo nada más les recuerdo que este INE del cual se han quejado tanto y tanto y tanto fue el que le negó el registro al partido del presidente Calderón y Margarita Zavala, este INE fue el que le negó el registro a ellos. Y estas modificaciones a mí me preocupan mucho porque lo que hoy se tiene el INE ha sido por el enriquecimiento de las ideas de quienes en ese momento han sido oposición. La izquierda en el momento que fue oposición contribuyó a tener algunos de los mecanismos que hoy tiene el INE, el PAN cuando fue oposición también y hoy me extraña mucho que quienes están en el gobierno se olvidan prácticamente de todo esto que antes teníamos. Hoy con esto nuevo, algo que nos habíamos quejado todos cuando fuimos oposición fue permitirle que el gobierno pudiera hacer promoción política en beneficio del partido al que representa. Y ese episodio creíamos que ya lo habíamos superado, bueno, pues lo vamos a regresar. Y lo vamos a regresar porque hoy el que está en el gobierno me conviene que podamos hacer esa propaganda. A los ciudadanos se les ha dicho hoy que el INE es costoso y yo creo que es perfectible, claro que sí. Y hay que recordar que la Cámara de Diputados tuvo la oportunidad ahora el pasado presupuesto de egresos de la Federación, pues de haber corregido temas como el tema de las remuneraciones que probablemente puedan ser excesivas del Consejo del INE, pero no por eso tenemos que estigmatizar que todo el INE es costoso y hacer creerles a los mexicanos que los 3 mil 500 millones que se dice que se van a ahorrar por esto, el ciudadano se va a ver beneficiado. Y miren, déjenme les doy un dato. En lo que va de esta administración, cada que se ha destruido o se ha quitado recurso a algún instituto, lo recuerdo muy bien en campaña cuando el presidente López decía que vamos a vender el avión y con lo del avión vamos a transferir el dinero a la gente. Y en este país donde tenemos prácticamente la mitad de los mexicanos en pobreza, hay que recordar este gobierno la pobreza ha crecido en ocho millones, en este país donde efectivamente hay gente que requiere este recurso para poder comer y cuando quien es el presidente le dice voy a vender el avión para con eso poderte ayudar y después voy a eliminar los fideicomisos y también ese dinero te lo voy a transferir. Pero también déjame decirte que el INE cuesta mucho y le voy a quitar el INE, escuchaba yo al coordinador de los diputados de Morena y eso lo vamos a transferir para las quimioterapias, para los niños. Me parece una gran irresponsabilidad que se esté jugando con esta necesidad de tener un ingreso el ciudadano porque efectivamente tenemos grandes desigualdades, pero no por eso tenemos que estar jugando con este discurso que hay que decirlo. Este gobierno también decía que con los 600 mil millones que se ahorrarían por el tema de la corrupción, este gobierno no lo habría endeudado. Yo lo dije aquí en tribuna y se los digo nuevamente, 3.7 billones ha pedido de deuda este presidente. Entonces, eso de lo del avión, los fideicomisos, los organismos autónomos, todo lo que dice que la austeridad republicana se ha visto, pues no vemos que realmente haya contribuido a combatir la pobreza, pero sí a crear esa falsa expectativa del mexicano que tenemos que desmantelar todo porque en la manera que podamos desmantelar las instituciones, ese dinero me va a venir de golpe. Hoy el gobierno quiere tener el control del padrón electoral y aquí se ha hablado mucho y se ha hablado y se ha hablado de la historia. Se habla del fraude del 88, aquel fraude del 88 que quien es hoy el titular de la CFE, Manuel Barle, fue el que orquestó eso. Y esto fue un logro de poder tener un padrón ciudadano de muchos ciudadanos que militan en la izquierda, que siempre estuvieron en la izquierda, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de Berto Castillo, pero también de personajes que en ese momento éramos oposición y me refiero a Manuel Clutier, a don Luis H. Álvarez, a muchos hombres y mujeres que desde sus trincheras estando en oposición empezaron a poner estos candados al gobierno para que el gobierno no tuviera el control total de las elecciones. Y hoy lo que están proponiendo precisamente es volver a esos esquemas del pasado que ustedes combatieron durante mucho tiempo y que hoy, que ya son gobierno, les parece muy cómodo poder regresar por una simple y sencilla razón, porque dicen somos diferentes. No, eso no hace que tengan ustedes el derecho de poder cambiar las reglas a su antojo. Tendremos hoy un riesgo muy grave, un árbitro que no va a poder sacar ni tarjeta amarilla ni tarjeta roja, que va a poder hacer cada quien lo que quiera. Y eso sí es un grave problema. Y ustedes lo saben cuando han sido oposición. El no tener un árbitro que pueda sancionar, esto realmente lo único que va a hacer es que el ciudadano empiece a desconfiar de la autoridad electoral y empecemos a tener menos participación ciudadana. Va a ser complicadísimo fiscalizar el dinero que llega a las campañas. ¿Y saben cuál es el peor riesgo que vamos a tener? Pues que llegue dinero del narco, que llegue dinero del crimen organizado. Porque en este país, donde ya tenemos más de 50 millones de mexicanos, desgraciadamente en pobreza, muchos mexicanos están esperando desgraciadamente la campaña para poder recibir aquello que ustedes tanto se quejaron de las despensas con gorgojo. Bueno, pues hoy lo que quieren es institucionalizar las famosas despensas con gorgojo, precisamente quitando esta facultad de poder fiscalizar. Fíjense nada más lo grave que es esto, lo grave que es esto. En este país donde tenemos desgraciadamente esta pobreza, pues esto va a ser un calto de cultivo, no para el que tenga las mejores propuestas para gobernar, sino para el que tenga más dinero para regalar y repartir. Y entonces las campañas estaremos regresando a aquello que creíamos que ya habíamos superado y que estábamos trabajando. Y el tema de la transferencia de votos, me parece realmente, y escuchábamos, el propio presidente de la República dijo que él no estaba de acuerdo en eso. Miren nada más, en el año 2000, estos partidos o un partido de ellos, el Partido Verde, lo quiero decir muy claro, se alió al PAN para poder ganar en ese entonces Vicente Fox y en el 2012 se alió con Peña Nieto y en el 2018 se volvió a aliar con el PRI. Pero cuando ve que empieza a caer y la debacle, ¿me alío con quién? Con el partido en el gobierno, porque es la única manera de poder vivir y trascender. Y ese sí es un grave problema, porque esta cláusula de la vida eterna, donde nosotros pusimos que teníamos que tener un 3% para que el partido pudiera tener la supervivencia, bueno, pues hoy va a ser muy fácil. ¿A quién estamos beneficiando? ¿Al partido o al ciudadano? ¿Cómo vamos a saber qué pensó el partido si va a votar en un recuadro por los partidos coaligados? Y no como actualmente lo tenemos que cada quien le transfiere. Probablemente me gusta el candidato, pero no el partido que está coaligado. Y así sucede. Hoy ustedes están siendo rehenes. Hoy Morena está siendo rehenes de ese chantaje. Están siendo rehenes de esto que creíamos que ya habíamos superado, de ese 3% que todos nos pusimos precisamente para eso. Y hoy lo que sucede es que vamos a tener partidos franquicia, que va a ser más fácil coaligarme con el partido en el gobierno, que hay un partido que lo ha hecho así. Concluyo, senador presidente, ya hay un partido que tiene la experiencia desde el 2000 hasta la fecha que lo ha hecho así. Y qué bueno, pues hoy tenemos el grave problema que vamos a tener partidos franquicia, donde va a bastar que se coaligue con quienes estén en ese momento en el gobierno para poder tener una supervivencia y seguir chantajeando al gobierno en turno. ¿Con qué? Pues con compluris, con presupuesto, con otro tipo de prerrogativas que les conviene para poder sobrevivir. Concluyo con esto que me preocupa mucho y es algo que he pensado y es algo que tengo de teoría. En los gobiernos de izquierda, lo quiero decir muy claro, tal parece que algo que sucede es que quieren tener o permanecer la pobreza, porque en la medida que se elimina la pobreza empieza a disminuir la izquierda o los partidos de la izquierda. Y revisen en la historia y revisen en los demás países cómo en la medida que va disminuyendo la pobreza en un país disminuye las preferencias por los partidos de la izquierda. Por eso es que hoy abren esta puerta para recibir dinero de fuera, para poder tener el control total y para que en las campañas gane el que tenga más dinero. Gracias, senador presidente. Es cuanto.